Para contener posibles rebrotes de COVID-19, el Gobierno del Estado exhorta a las y los poblanos a continuar con las medidas sanitarias y el funcionamiento de establecimientos como hasta el momento. La pandemia no ha terminado. No bajes la guardia. Fortalezcamos el pacto comunitario con el uso del cubrebocas, lavado de manos y sana distancia. Gobierno de Puebla. Hacer historia, hacer futuro. Gracias por ver el video.